Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Bueno, la verdad que diariamente son miles las personas que sufren respecto al tema del pago de las licencias médicas porque se las rechazan, literalmente. Han llegado muchísimas denuncias a propósito de esto y la pregunta es, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué el COMPIN finalmente rechaza el pago de estos dineros que para muchas personas es el sustento, para ellos, por supuesto, y también para su familia? Pongan atención a la nota que preparó sobre este tema. La periodista Carolina Leñá. Yo quiero hablar con alguien aquí ahora. Ahora, ahora, que papá sea el sueldo. ¡Hola! 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 Como cuatro años decía ella que no le pagaban su licencia al papá. Tenía un cuadro psiquiátrico severo. Entonces ella, en ese momento, ya explotó. ¿Ahora qué pasa? ¡Hola! ¡Qué pasa con la plata! ¿Dónde está la plata, guás? ¿Por qué no cubren las enfermedades de la gente? Hay gente que no se puede ni el culo, que viene todos los días, que viene a la superintendencia, que para allá, que para acá, que pasa. Porque dijo, llevo tres horas esperando, tres horas esperando. Mi papá tiene un cuadro psiquiátrico, dijo que no lo puedo controlar. Y ustedes me hacen venir, me hacen venir. Cuatro años de licencia sin pagas es lo que denuncia esta mujer al interior de una oficina del Compina en la región metropolitana. Tras largas horas de espera, no aguantó más y reclamó, por lo que mes a mes pelea. Yo fui a averiguar en ese momento por mi licencia y me encuentro con el caso de la señora. Y no fue la única, sino que en ese momento hubieron más personas que decían, pucha, yo he venido seis meses, siete meses, un año esperando que les paguen las licencias. O sea, la gente se enferma los nervios, o sea, realmente uno se enferma los nervios. Una situación que se viviría a diario en las oficinas de la Comisión de Medicina Preventiva Invalidez, Compín. Personas reclamando por licencias sin pagas o rechazo a documentos emitidos por médicos, lo que provoca que estas personas no reciban su dinero a tiempo, generándoles más de algún inconveniente. Vengo de la región de la Araucanía de la provincia de Mayeco, porque yo trabajo en Santiago, mis licencias tienen que ser presentadas acá. Yo tengo escoliosis, espondilosis, severa discopatía regresiva, astrosis facetaria terminal, una hernia pulposa, la L5-S1, y diabetes minitudo dependiente de la insulina. ¿Hace cuántos meses no te pagan una licencia? Hace cinco meses. En este minuto tengo toda esta pierna tomada, la pierna derecha, que es la más que me falla para caminar. O sea, la tengo toda doliada. ¿Cuáles son las razones que te dan para que no te paguen tu licencia? Que soy joven, que tengo 48 años y que puedo trabajar. Y de hecho tengo un hijo de 16 años que tengo que educar y que tengo que mantener. Ahora recién le mandé un WhatsApp que se consiguiera con mi vecina mil pesos para que mañana vaya al colegio. Fue esa desesperación al ver que los meses pasaban y las deudas se acumulaban, lo que llevaron a Luis a protestar por el pago de licencias. No lo hizo la oficina del Compín, sino a casi 30 metros de altura sobre una grúa. Ya no doy más y por eso ya venía de esto y vivo a hacer lo que tenía que hacer y olvidarme de todo. Fueron más de cuatro horas de tensión. Ahogado en la desesperación y la impotencia, este hombre decidió extremar su denuncia por la demora en la tramitación del pago de sus licencias médicas. Llaman nueve licencias impagas. Fue una serie de situaciones las que llevaron a este hombre a reclamar por sus licencias impagas. Había adquirido deudas las que ya lo estaban consumiendo. Incluso su casa aún corre riesgo de ser rematada. Era mucho tiempo, mucho dolor que teníamos, que no teníamos dinero. La gente venía al negocio y nos decían, oh, va a terminar, va a cerrar el negocio. Teníamos que preocuparnos, que teníamos que comer, pagar luz, agua. Los dividendos nunca se pagaron. Tengo que decirlo, tuvimos que contratar de estos servicios que vienen los extranjeros a ofrecerte a ti préstamos. Entonces, con eso nosotros nos dábamos vuelta. Un serio problema a su columna habría sido el gatillante de las licencias. Incluso le dijeron que debía gestionar su pensión de invalidez, pero en el camino solo se encontró con obstáculos. Y ahí se dan cuenta mi patología que es polioartrosis lumbar, LK, L5, LI y discos gastados de la columna incluyendo la cadera. Pero ya después teniendo muchas licencias, la ISAPRE, el peritaje médico por parte de ellos, me enviaron a tener una tramitación de la pensión de invalidez. O si no, no me iban a seguir cancelando las licencias. Cuando comencé con esta patología, me las pagaron hasta la última que fue en diciembre del 2016. Pero después de enero para, de enero del 2017 en adelante, se me empezó a producir los problemas, esta agonía de los rechazos. Fueron en total ocho licencias impagas. No podía volver a trabajar debido a su complicación médica. El negocio que tenía le generaba ingresos, pero llegó un momento en que la mercadería se acababa y ya no sabía quién más hacer para mantener a su familia a salvo. La hora del hematólogo nunca llegó. Llegó cuando yo estaba en quimioterapia. Dos años después. Ingrid y Gerra también atravesó una situación complicada. Hace unos meses fue diagnosticada con un fulminante cáncer en etapa 4 y su vida cambió drásticamente. Como pude, busqué por internet y busqué algún hematólogo que pudiera atender por CONAS. Gracias a Dios había un hematólogo, la doctora González, y ahí ya la fui a ver. La doctora González me dijo, bueno, tienes una anemia, encima o menos grave, me dijo. Y me hicieron la biosea de glándula. Y con la biosea de glándula, claro, confirmaron el diagnóstico, confirmaron la etapa y todo el tema. Y ya en diciembre ya pude empezar, digamos, con mi primera quimioterapia. Para el 18 de septiembre, te puedo decir, no tenía cosas para comer. O sea, yo no tenía lo que tienen los ciudadanos, digamos, de hacer una parrilla, de, no sé, hacer algo, algo eventual, porque no tenía mi licencia pagada. Entonces, ¿qué iba a celebrar? ¿Qué 18 de septiembre iba a celebrar? Si no tenía plata. Al lograr que el COMPIN finalmente pagara, Ingrid se había enfrentado a otro problema. Ya no podría pedir más licencias. El COMPIN ya empezó a, como entre paréntesis, como a cuestionar las licencias. De hecho, ya me había cuestionado antes de eso, ya pidiendo informe médico. Yo en plena quimioterapia ya me estaban pidiendo informe médico. Y lamentablemente, o sea, a ellos no les importa el tiempo, digamos, porque tú, uno que es trabajador, uno vive de un sueldo, ya. Entonces, ellos no saben el tremendo daño que te hacen cuando te cuestionan o te piden un informe médico. Porque ellos tienen todo el tiempo del mundo. O sea, tú te dices, pero ¿y cuándo voy a tener respuesta? Tenemos 15 días, 20 días legalmente para darle una respuesta. No le quedó más alternativa que regresar a su trabajo como cajera en esta tienda comercial. Sin embargo, logró aguantar apenas un día. Las largas horas que permaneció de pie le provocaron dolores que no pudo soportar. Ahora me está empezando a doler el cuerpo. O sea, he ido ¿cuánto? Dos días a trabajar y al tercer día ya no voy a parar. ¿Tú volviste a trabajar hace una semana? Hace una semana. Prácticamente el 50% del sueldo es a base de comisión. Entonces, si yo no vendo, no comisiono y que voy a sacar, el sueldo va. Y si más encima falta trabajar, esos días la empresa me lo va a descontar. O sea, tampoco puedo obligar a la empresa. Ah, no es que la señora como está con cáncer no vino a trabajar, se sintió mal, le vamos a pagar el día. Así no funciona. Casos que se multiplican en todo el país. Juan Pallamán ya acumula seis licencias sin pagas y al terminar este mes se sumará una nueva. Trabajando me saltó una tía de acero en el ojo. ¿Eso hace cuánto tiempo? Eso fue en noviembre del año pasado. Terminé con un daño irreversible, o sea que tengo que usar lente. ¿Cuándo no usabas? No, yo no usaba lente. En junio la mutual me dio el alta laboral. Entonces yo quedé con un problema, se puede decir, psiquiátrico. Tuve que empezar a ir a un psiquiatra porque resulta que yo no me sentía bien. Porque tenía que replantear mi vida, empezar a hacer otro tipo de cosas. Ya no iba a poder, porque yo soy soldado calificado. Entonces ya no iba a poder trabajar soldando. ¿Cuánto tiempo de licencia? Primero me dio 18, después 11, después 21. Así que empezaron las licencias. Ahí empezó el problema con la Compim. ¿Por qué? Porque resulta que siempre faltaba algo. Tú llevas ahí los papeles y después te salen con que te falta el mismo papel. Se les pierden los papeles, no sé si se les perderán, serán descuidados. No tengo idea porque esa gente, yo pienso que no quieren hacer su pega bien. La semana pasada recién me pagaron la primera licencia de junio. Y falta julio, agosto, septiembre. Son miles los que a diario llegan hasta las oficinas del Compim en busca de respuestas. Algo que tras horas de esperas, pocas veces ocurre. Indignación provocase unos meses el video de una mujer a quien no le pagaban su postnatal. Y donde terminaron realizando una colecta al interior del recinto. Para que la mujer tuviera dinero para comprarle comida a su hijo. Pero aquí es la responsabilidad de ellos porque llevo 65 días, estaba allá los 65 días esperando una respuesta. Donde he venido 5 veces y me han pedido, me han pedido papeles. Estaba conversando, de repente colapsa la señora y empezó ahí a hablar más fuerte, con sollozos, ¿no? Y bueno, nos tocó a todos, digamos. Me han dicho cuantas veces cosas. Mi teléfono anal fue lo mismo. Lo mismo. ¿Alguien me quiere ayudar a la señora? Para... Situaciones así no son aisladas. Daniel hace tres meses recibió el único pago de su licencia. Sufrió un accidente al bajar de un bus del Transantiago y terminó con una grave fractura en su pierna derecha que hasta hoy lo tiene en reposo. Y del pago mejor ni hablar. Ya mira, yo tuve un accidente, me iba para la casa al trabajo y tuve un accidente a la bajada de la micro. ¿Cachai? Hacer la combinación, me pisé mal al bajar y me quebré el tobillo. El 12 de julio me pasó el accidente. Yo me hospitalicé el 13. Me dieron la licencia desde el 12 de julio al 7 de agosto. Estoy reclamando la licencia de agosto, que ya estamos en 10 de octubre y todavía no me pagan la licencia de agosto. Imagínate, yo tengo el pie malo, no puedo ir a reclamar allá al mismo compito. Si voy para allá voy a perder mi tiempo. ¿Cachai? A lo mejor yendo para allá me va a pasar otro accidente. Y ellos no se van a hacer responsables por yo haber ido para allá a reclamar lo que me corresponde a mí. Mi familia empezó a pagar las cuentas y yo qué, no tenía dinero como para pagarles. Una espera que ha sido eterna para todas estas personas quienes hace meses o incluso años llevan esperando el pago de sus licencias médicas. Lo que hay que tener presente es que las compines están haciendo su mayor esfuerzo. Ese esfuerzo se ve un poco trampado, producto de miles y miles de licencias médicas que llegan al día de hoy. Y que producen entonces que pasen al día de hoy casi 4 o 5 meses para que se pronuncien respecto de licencias médicas que debiesen no pasar de los 60 días. O sea, estamos hablando de casi 3 meses. Exactamente. O sea, eso es lo que se demora normalmente en pagar una licencia. Lo que pasa es que las compines tienen ciertos plazos establecidos en la ley. Y lo que estima la ley es que la compine no debiese superar los 60 días cuando requiere revisar de una manera más acuciosa una licencia médica que se la ha presentado. Pedimos una entrevista a la Superintendencia de Seguridad Social para saber qué ocurre con el pago de las licencias en todo el país, pero el vocero no estaba disponible para una entrevista. Una larga espera que a muchos termina por estresar aún más de lo que ya están. Desde Imune, empresa dedicada a gestionar el impacto de las licencias en las empresas, sostienen que el mal uso de estas podría ser uno de los factores que afecta al pago. Y dan recomendaciones para quienes acumulan varios meses sin pagos. Todos ellos se sienten de brazos cruzados y que ya no saben qué más hacer para obtener sus sueldos. Dinero que, en muchos casos, necesitan de forma urgente para mantener a sus familias y cubrir necesidades tan básicas como alimentarse. Bueno, lamentablemente esto es tal cual como aparecía en la nota y en el generador de caracteres. Es un drama. Y es un drama porque lo que conversábamos acá mientras veíamos la nota, son personas que pueden pasar semanas, incluso meses, intentando que siquiera les den una respuesta. Ya a esta altura ni siquiera que le paguen la licencia, sino que les den una respuesta respecto a este tipo de situaciones. De repente llega la respuesta y te dicen, la única posibilidad es que usted apele a esa decisión del COMPIN. Y nuevamente, entonces, acá hay un problema de tiempo, hay un problema de dinero de por medio. Y la gran interrogante es, si yo tengo una dolencia, como una señora que aparecía. Tenía varias. Hay tantos años que tenía muchísimas dolencias que no alcancé ni siquiera a poder apuntarla. ¿Cómo es posible que pasen meses sin que ella reciba el dinero de su licencia? No, y que el cuestionamiento, claro, y que el cuestionamiento, la razón que ella explica que le dan, es que ella es muy joven. Claro. Entonces, ¿cómo? Porque para nadie, a nadie le gusta enfermarse, a nadie le gusta tener una dolencia. Entonces, que más encima te cuestionen que tú eres muy joven para tener eso y por eso no quieran pagarte la licencia. ¿Dónde está la lógica de que no se pague la licencia? Si es que la hay. Si es que existe alguna lógica. ¿Dónde estaría el argumento? Hay un médico que te dice, usted tiene que guardar reposo. Usted no puede trabajar. Ahí está mi firma. Exacto. Ya, él tiene su carne de identidad, él responderá, el médico. Claro. Luego, el empleador acepta también. Oye, recupérate. Estamos hablando de que a veces no hay problema. Y después, la institución de salud, y después no se la pagan. Claro, porque el problema es que las instituciones de salud son las que las rechazan, porque finalmente son ellas las que las pagan. No es el empleador el que paga la licencia. Y es un asunto de plata. O sea, aquí estamos hablando que es un asunto de dinero. Lo que tratan de hacer al cuestionar una licencia médica es ahorrar dinero. Y eso ocurre tanto en el sistema público como en el sistema privado de salud. Y SAPRES rechazan la licencia. Claro. Y el COMPIN, que es un organismo de discusión o de evaluación o de apelación o de reclamación, una vez hecho el trámite también se demora. Se demora muchísimo. Muchísimo. Además, porque hay pocas oficinas del COMPIN a lo largo de todo el país, entonces se ven atestadas de gente. Y lo que a mí me parece que el trámite que se debería hacer ahí es argumentar de mejor manera la situación de salud en la que estoy. Pero no tener que someterme a la evaluación médica del COMPIN porque finalmente lo que pasa, mucha gente que hace fila en ese lugar, es que no quedan conformes también con la evaluación que se hizo en ese lugar de apelación. Claro, porque una cosa es que tú vas a un doctor y ese doctor, ese médico te da la licencia, pero muchas veces la institución de salud te exige que te hagas un examen con otro que ellos disponen. Claro. Y ese otro tiene que estar de acuerdo con el que te otorgó la licencia médica. Y trabaja para esa institución. Porque si no, en buen chileno, tapita y te quedaste sin el pago de la licencia. Entonces, claro, en vez de ser un organismo al que yo le tenga que aportar más antecedentes para respaldar mi situación, que podría ser necesario. En algunos casos a lo mejor podría haber duda y ser necesario que yo presente más exámenes, por ejemplo. O que yo tenga la libertad de hacérmelos donde pueda y donde quiera. Y que ese respaldo sea lo que me permite que me paguen la licencia y no que me sigan cuestionando. Si aquí lo que molesta, lo que duele, es que nuevamente el sistema de salud está en el banquillo, porque es un seguro que no paga todos los meses para este tipo de situaciones. No para otras. Y como suelo ocurrir, cuando uno quiere entrar a algún sistema, pareciera que hay virtualmente 5.000 cajas, por decirlo de alguna manera. O 10.000 cajas. Y cuando hay reclamo, la caja es una sola. Claro.